Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal de Medicina China. Hoy vamos a tratar un tema que son las gonalgias, gonalgias o dolores de rodilla. Vamos a ver un tratamiento general primero. Vamos a tener que hacer ese tratamiento general y luego vamos a ver si ha habido viento, si ha habido frío o si ha habido humedad. Eso lo notaremos dependiendo de cómo sea el dolor o por ejemplo si hay inflamación o deformidad en esa articulación de la rodilla. Bien, vamos como hemos dicho con el tratamiento general para cualquier tipo de gonalgia o dolor de rodilla. Tenemos estos tres resonadores, resonadores porque resuenan con un nombre como vamos viendo. El nombre en chino y su traducción. El primero de ellos, pues, es el 36 de estómago. 36 de estómago, su nombre en chino. Su San Li. Divina indiferencia terrestre. Divina indiferencia terrestre. Va a estar, va a ser un punto local porque está en la articulación de la rodilla. Exactamente a tres cuns, la distancia que utilizamos en medicina china. El cun está al ancho de estos cuatro dedos. Por debajo de la rótula y hacia afuera de la tibia, como veis en la fotografía. 36 de estómago, que es un punto que se suele utilizar. Además de centrar al estómago, por ser el punto tierra del estómago, nos va a servir ante cualquier dolor de rodilla. En general. Este punto 36 de estómago lo vamos a tonificar. Este simbolito quiere decir tonificar. Tonificar, este sin embargo es dispersar. Tonificar, como tonifico, presiono el punto para ejercer un estímulo y giro sobre ese punto, giro, si quiero tonificar, en sentido de las agujas del reloj. ¿Veis la dirección? Y tenemos el primer punto, el 36 de estómago. Lo vamos a tonificar. Si nos vamos al siguiente, 34 de vesícula biliar. Yang, Ling, Chuan, fuente de la colina Yang. Yang, como veis, este punto también lo tonificamos. Son dos puntos, Yang. El dolor, en medicina china, va a ser igual a un estancamiento de la energía. El dolor es algo Yin, es decir, hay un estancamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso se denomina Yin o Yin. Y lo que yo quiero es que ese estancamiento, esa energía, esa sangre que está ahí, se mueva. Por lo tanto, necesito movimiento. Necesito Yang. Por lo tanto, estos dos resonadores, que son Yang, los voy a tonificar. Además, el 34 de vesícula biliar, el 34 de vesícula biliar, es el punto maestro de los músculos y los tendones. Por lo tanto, también va a actuar directamente sobre los músculos y los tendones. Y al ser Yang, también lo voy a tonificar. Ya tenemos dos puntos. A nivel general, para cualquier tipo de dolor de rodilla. Bueno, aquí tenéis el 34 de vesícula biliar, en la parte antero inferior, por debajo de la cabeza del perone. Es el llamado punto de los masajistas. Por eso, porque es el punto maestro de los músculos y los tendones. Y el 9, 9 de bazo-páncreas, bazo-páncreas, que en medicina china están unidos, bazo-páncreas. Yin, ling, chuan, fuente de la colina yin, en este caso. Ya estamos en un resonador también. Los tres, como veis, están en la rodilla. Son puntos locales. Este, sin embargo, es un punto, un resonador yin. Hemos dicho que el estancamiento era algo yin. Yo quiero movilizar ese estancamiento. Por lo tanto, si tengo un estancamiento en la rodilla, por eso me duele, es algo yin. Por lo tanto, no puedo tonificar ese yin. Sino que lo voy a dispersar. Ese estancamiento lo voy a dispersar. Por lo tanto, aquí lo tenéis. Tenéis que trabajarlo así. Presiono también ese punto, con más suavidad, porque es una zona interna, es una zona yin, es más sensible. Lo presiono y giro en sentido, en este caso, contrario a las agujas de reloj. Y eso es dispersar. 9 de bazo, aquí, también lo tenéis por debajo del borde inferior de la cabeza de la tibia. ¿De acuerdo? Y estos tres puntos, como decía antes, a nivel general, para tratar cualquier tipo de gonalgia o dolor de rodilla. Bien, puede ser que nos hayamos dado un golpe en la rodilla y haya ese factor patógeno externo, como puede ser el viento, como puede ser el frío, como puede ser el calor, la sequedad, la humedad. Eso también puede entrar, puede entrar en el organismo. Como por ejemplo, en invierno, si voy descalzo, ese frío, a través de la planta, de los pies, puede entrar en mi organismo. Un día de viento, ese viento puede entrar también en mí. Y ese viento, pues se puede mover. Hoy me duele el brazo, mañana me duele la pierna. Son dolores erráticos. Por lo tanto, las energías externas pueden influenciar en mí, pueden entrar dentro de mí, al igual que el calor. Un día de mucho calor puede entrar en mí también esa energía, lógicamente. Y derivar en un síntoma, en un dolor, en una patología, en una enfermedad. Luego también hay factores o energías internas. También hay energías internas. Pero no nos desviemos del tema. Vamos a ver si ha habido viento. Si ha habido viento. El dolor, ¿cómo va a ser? Va a ser un dolor inconstante. Un dolor inconstante. Y un dolor también errático. ¿Qué quiere decir? Pues que hoy me duele la rodilla, mañana me duele el codo, mañana me duele la mano. Es un dolor que va cambiando. Como el viento se va moviendo. Por lo tanto, si he sufrido o me he dado un golpe, esa acción, ese viento también va a entrar en mí. Eso, si nos hemos dado ese golpe o si el dolor es inconstante y errático, eso es lo primero que tenemos que eliminar de nuestro cuerpo. El viento. Por lo tanto, si ha habido viento, el primer punto antes del tratamiento general, el primer punto que vamos a trabajar para eliminar ese viento es, bueno, he puesto dos. El 20 de vesícula biliar, 20 de vesícula biliar que lo tenéis aquí detrás, justo en la nuca, bilateral por supuesto. Aquí os dejo la fotografía del 20 de vesícula biliar, feng shi, estanque de los vientos. Es un buen punto para manejar, para eliminar ese viento, para eliminarlo fuera de nosotros. Lo tenéis también aquí. ¿Cómo se trabaja? En este caso, si quiero eliminar ese viento, va a ser en dispersión. Sentido antihorario. ¿Lo trabajáis? 20 de vesícula biliar. Tenéis otro. Tenéis otro que es el 31 de vesícula biliar. Uno sería para eliminar el viento de la parte superior del cuerpo. Y este el 31 de vesícula biliar para eliminar el viento, pero de la parte inferior del cuerpo. Este es fácil de localizar. Simplemente dejáis caer los brazos. En el vídeo no se ve, pero dejáis caer los brazos ahí. A lo largo de vuestro cuerpo. Y con el dedo, con el dedo medio, ¿eh? Con el dedo medio. Donde toque, ahí donde toque, en el lateral de la pierna. Suele coincidir con la línea del pantalón. Pensad que por todo el lateral del cuerpo es por donde baja el canal de vesícula biliar. Ahí donde tocan, son los dos. Es un canal bilateral. Donde toca el dedo medio, o los dedos medios. Ahí, ese es el punto. También tenéis que trabajarlo, presionáis y en sentido antihorario para dispersar el viento. Bien, si hay viento, si el dolor es inconstante, errático, si os habéis dado un golpe. Enseguida, a dispersar ese viento. Antes que nada. También podría ser, también podría ser que el dolor fuese un dolor profundo, fijo. Que cuando aplicamos calor a esa zona de la rodilla, que nos duele, aplicamos calor, pues sentimos alivio. ¿Por qué? Porque hay frío. Si hay frío, por la compensación, por la ley del yin y el yang. Si hay frío y yo aplico calor, me va a aliviar. Y sin embargo, sin embargo, si aplico frío, ¿cómo que lo voy a rechazar? Porque ya tengo frío. Es un frío que ha entrado en mí. Entonces, lo siguiente, lo siguiente es que vamos a trabajar ese frío. Podemos trabajar las dos cosas. Es decir, si ha habido viento, trabajamos el viento. Y si además ha habido frío, vamos a trabajar también el frío. Puede ser que solamente haya frío. Entonces, vamos a trabajar un resonador de los dos. O bien el 23 de vejiga, que es el punto SHU de riñón, donde se puede trabajar la función de riñón. Y riñón pertenece al agua, que está relacionada con el frío. O bien el 4 de REN MAE. Uno de los dos resonadores. El 23. Bueno, estos los trabajamos en tonificación. En tonificación. O bien, o bien, con el elemento de la MOXA, que ya conocéis muchos de vosotros. Es un puro hecho de artemisa, que por este extremo se prende. Es como si fuese un cigarrón. Y lo aplicáis a esos puntos. El 23 de vejiga. Mirad. Es un punto que está en la primera línea de vejiga. Es decir, el canal de vejiga va bajando paralelo a la columna. Por la espalda, paralelo a la columna. En dos líneas. Bien, la primera línea está a un cun, a un cun y medio, a ambos lados de la columna. A ambos lados de la columna. Si os tocáis por detrás, por detrás, la última costilla. Intentan tocaros por detrás la última costilla. Es fácil de localizar. Bien, la última costilla. Vais hacia el centro de la columna. Ahí tenéis que localizar el espacio intervertebral. Es decir, un espacio que hay entre una vértebra y otra, el hueco. Una vez localizado, a un cun y medio, a cada lado, a un cun y medio, a cada lado, ese es el 23 de vejiga. Lo podéis hacer vosotros. No es difícil. Le requiere un poquito de tiempo, paciencia. Pero lo podéis hacer. Con moxa no, porque no os veis y os podéis quemar. Pero sí, lo podéis trabajar en tonificación. Ese sería un punto. Para eliminar el frío del cuerpo. No podemos hacer el tratamiento si tenemos ese viento o si tenemos ese frío. Otro resonador es el 4 de Renmae. El 4 de Renmae, que es sencillo. Está a la distancia de 3 cunz. Otra vez, estos 4 de 2. El ancho de estos 4 de 2. Por debajo del ombligo. Ahí también podéis tonificar. O con la moxa vais calentando ese punto. También para eliminar el frío. Bien, tenemos si ha habido viento, si ha habido frío. Lo tercero que tenemos que mirar es si hay humedad. ¿Cómo podemos saber si hay humedad? Las personas que vivan en un clima húmedo, seguramente esa humedad penetrará. Penetrará en el cuerpo generando cualquier tipo de sintomatología. Pero, ¿cómo es un dolor de la rodilla en el que esta energía de la humedad esté ahí? Pues, por ejemplo, cuando hay entumecimiento. Hay entumecimiento en la rodilla. Hay pesadez. La rodilla se deforma. Hay inflamación. Bien. Pues todo eso es humedad. Y tenemos que trabajarla. Y la vamos a trabajar con Susan Lee. El 36 de estómago. Que es un resonador que habíamos visto antes. ¿Eh? Lo vamos a trabajar en dispersión. ¿Vale? ¿En dispersión para qué? Para dispersar esa humedad. Una vez que hemos trabajado los factores 1 o 2, ya podemos hacer el tratamiento general. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, estas energías van a estar en nuestro organismo y nos van a marear. Por lo tanto, eliminar el viento si el dolor es inconstante, errático. Eliminar el frío si el dolor es profundo, fijo. También puede ser que tenga yo en mi organismo síntomas de frío. Si aplico calor y me alivia, quiere decir que hay frío. Lo tengo también que eliminar. Y trabajo la humedad si hay entumecimiento, pesadez, deformidad o inflamación. Luego hago el tratamiento general. Bien, hay esto como un tratamiento general, aunque hemos visto las energías del viento, el frío y la humedad. Hay muchos más síntomas que se pueden tener a nivel de la rodilla, como dolores. Aquí tenéis un libro que acabo de sacar ahora. Guía para tratar cualquier gonalgia. Aquí tenemos, por ejemplo, este libro sí que viene con fotografías, ¿no? Fotografías a todo color, con la localización de los puntos que vamos a trabajar. Viene también con la lectura emocional. Si me duele la parte anterior de la rodilla, ¿qué significa? Si me duele la parte posterior de la rodilla, ¿qué significa? Si me duele la parte interna, la parte externa. Diferentes lecturas emocionales. Pero lo que os quiero decir es que hay varios tipos. Varios tipos de gonalgias o varios tipos de dolores de rodilla. Os voy a leer algunos. Si la rodilla no puede ser extendida ni plegada, se utilizan unos resonadores. Cuando hay rigidez en la rodilla, al extenderla, también se utilizan otros resonadores. Cuando el dolor aparece en posición sentada. Cuando el dolor de la rodilla gana el dedo gordo del pie. Si el dolor inmoviliza la rodilla totalmente. Cuando se afecta la pierna con una sensación de fractura. Si la situación de reposo prolongado crea un aumento de volumen y dolor. Cuando los dolores son nocturnos. Cuando los dolores son diurnos. Es una guía sencilla con lo que os acabo de leer. Si os interesa, debajo del vídeo tenéis el enlace para pedirla. O bien en papel o bien en formato descargable. Porque sé que tiene realmente un precio muy económico. Pero sé que muchos de vosotros me estáis viendo desde México, desde Colombia, desde Argentina también. Sé que hay productos que se envían hasta allí. Y se encarecen, aunque el producto sea realmente económico, se encarece bastante por los gastos de envío. Bueno, pues quien no pueda pagarlo en papel, que ya veo que es muy económico. Siempre lo podéis tener en formato Kindle, en formato digital. Para vuestro, podéis leerlo en vuestro dispositivo móvil, ordenador, tablet, etc. Bien, pues como siempre, daros las gracias a todos vosotros por estar ahí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego.